Hacete un viejo verde. Planta un árbol por año. Músicos al natural. Una ratita musical. Aquí Ana Prada desde Uruguay. Les mando un beso bien grande. Mi primer contacto con la naturaleza, no tengo un registro consciente porque estuve permanentemente, por suerte. He tenido la suerte de, desde por ejemplo la panza de mi madre, veranear en La Paloma, Rocha, por ejemplo. Y ya desde ahí mi madre se bañaba en la playa y yo ya estaba en la panza de ella. Después nací en Paisandú. Desde que tengo uso de razón siempre hubo algún animal en casa, perro, gato, hasta ñandú, de todo tipo de animales, vegetales. Mi abuelo también tenía gallinero, plantaba muchos frutales, mucha huerta. Entonces mi recuerdo es verde. Músicos al natural. Una ratita musical. Aquí Ana Prada desde Uruguay. Soy pecadora. Siempre mucho pasto, muchos árboles. Siempre es con la naturaleza, siempre jugando afuera, en el fondo, con animales, con plantas, con un montón de cosas. Pero siempre al aire libre, con otros amigos, por supuesto, gurises del barrio. Permanentemente en la naturaleza. Entrábamos solamente cuando nos llamaban a comer y a dormir y a la cama porque mañana había escuela. Pero si no, estábamos siempre afuera corriendo por ahí, por mi barrio en Paisandú, que era bastante, bastante verde. Había mucho espacio, muchos patios grandes, muchas huertas. Así que no tengo un registro consciente porque estuve siempre, siempre en contacto con la naturaleza. Y en la pequeña parcela que me toca de mi granito de arena, sí puede ser que sí, que reciclo. Yo vivo en el campo, en una chacra. Y saco lo orgánico para hacer un compost, compostaje. Y después los plásticos y eso los separo y los deposito donde corresponde. Es mi humilde y pequeño granito de arena. También junto basura del costado de la ruta, por lo menos acá enfrente a casa, que es increíble como la gente tira para afuera del auto las cosas, no lo puedo creer. La basura que hay en los caminos y en las rutas es de terror. Somos absolutamente irrespetuosos los seres humanos y muy mal educados. No sabemos manejarnos con la basura. Y con la cantidad de plástico y de packaging que cada vez tenemos más, con las grandes superficies y los supermercados. Se terminó eso, de ir al almacén con tu bolsita y la chismosa, como le decían en el barrio. Y que el almacenero te ponga papel de astraza suelto, desde la yerba hasta las galletitas, todo. Con los supermercados y la competencia por ver qué producto luce mejor, para si uno se tienta y lo compra. Y con el hiperconsumo que tenemos, estamos generando unas toneladas de basura que creo que si no tomamos conciencia nos va a tapar. Eso y millones de cosas más que deberíamos tomar conciencia con el medio ambiente, ¿no? Sobre todo este tema de la tala de los bosques nativos, el tema de la tala del Amazonas, la contaminación de las aguas. Podríamos hablar tres días de eso. Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido.